Bien amigos, hoy es 22 de abril, esta es la revista 110, el doctor Junior Espinosa está con nosotros, Carlos Alonso como siempre y quisiéramos iniciar este programa de hoy diciendo que esta es una etapa que nosotros le pedimos a nuestros seguidores, que son personas que desde hace años pues ven las revistas, la escuchan, la vuelven y la ven en la noche, pero ese es un sector que no está sujeto a los likes y la prueba es que nosotros que agradecemos mucho las invitaciones que nos hacen a otros programas que no es muy común, lo agradecemos mucho cuando vamos a los diferentes espacios que cada día nos invitan y a los reportes que tenemos como si fuera la única participación que tuviéramos, lo que pasa es que se tratan temas un poquito diferentes porque se nos da un programa para tratar temas. Aquí nosotros tenemos la limitación de los comentarios y a los invitados. Hoy por ejemplo tenemos que comenzar a pedir excusa porque la cantidad de eventos de tipo político que están ocurriendo son tantos que sería imposible tratarlo todos. Es decir, que no es que estamos evadiendo tratar temas. Por eso decimos a veces que hay temas que necesitan una agenda y casi todos los de hoy necesitan ser agendados. Quisiéramos primero decir que el privilegio de tu poder arrendar un espacio que hoy colocarlo en las redes no cuesta y colocarse en televisión tiene un precio. Es muy fácil que un canal de televisión le venda a un ciudadano un espacio siempre que se ajuste a la ley, pero eso no nos da el privilegio de que desde este espacio o de ese espacio en las redes nosotros tengamos influencia de decisiones que sólo corresponden al poder político. Naturalmente nos hemos ingeniado para nosotros autoproclamarnos como el cuarto poder, pero eso es absolutamente falso. Hoy justamente se están discutiendo dos temas en que el cuarto poder está preocupado por la revisión de dos leyes. Una de ellas es la ley de expresión y difusión del pensamiento y la otra es el área de influencia del Departamento Nacional de Investigaciones, lo que algunos medios consideran que podría lesionar el secreto de la fuente que a veces son el principal motivo de muchas informaciones. no hay periodismo de investigación, lo que hay es denuncia, delación y cualquier otro elemento que se utiliza o para dañar a alguien. o para beneficiarse de algo. De modo que esa es la razón por la que esos dos proyectos están siendo revisados y no bien vistos por los organismos de prensa tanto nacional como internacional. Vamos a decirle no en orden de importancia, sino en orden de lo que tenemos a mano. Hay algunos temas que nosotros confesamos que desconocemos. Por ejemplo, hace un rato, ¿cuál fue el tema? Ah, hablaba con Carlos Alonso sobre una persona que cumple años y es Chiqui Haddad, dice coreógrafo. Y yo le pregunto a Carlos, Carlos, la coreografía yo entiendo que es aquello que se usa en los espectáculos, principalmente musicales, pero yo no sé más de ahí. Carlos empezó a hablarme sobre la genialidad de esta persona que tiene condiciones especiales de cosas que yo desconozco totalmente, que es la coreografía. No sé absolutamente. Y hay otra cosa que tampoco me interesa. No me interesa nada. Igual que le dije a Iván Ruiz que con respecto a la nueva música tampoco me interesa. Yo entiendo, yo entiendo que yo he sufrido un proceso difícil porque en la juventud estudié una materia, estudié una profesión que no te permitía, no te permitía alimentarte con otro tipo de cultura. El que estudia medicina no tiene tiempo ni siquiera para actualizarse después de graduado. Cuando tú o escuchas que un médico es muy culto y que conoce los griegos y los romanos, historia, olvídate que ese tiempo se lo robó a conocimiento que debería tener. No le da el tiempo. Un profesor que usted tuvo, que yo siempre lo conocí como literato y después fue que yo vine a saber que había sido médico, que fue don Mariano, que yo decía, pero es un poeta de la medicina, doctor. No es que no es posible. Entonces, hay cosas que uno por experiencia maneja. Hoy yo puedo decir que puedo tener un alto porcentaje de conocimiento de algunos temas como son los que vamos primero. El artículo del comentario que imprimimos en el periódico El Caribe, que dice pequeñas diferencias, desde que la especie humana apareció, la población se ha extendido por todo el mundo, por todo el planeta y ha garantizado la continuidad de la especie mediante el apareamiento sexual de los dos sexos. Es la única forma de reproducirse. Y el que esté pensando en que está in vitro, también son los dos sexos. Unir el óvulo y espermatozoide fuera del organismo, los dos sexos. Entonces, la mujer y el hombre, ambos son anatómicamente y fisiológicamente iguales. Tiene los ojos, la nariz y los cabellos, pero solo las pequeñas diferencias en su aparato reproductor. El hombre tiene una próstata, vesículas seminales, testículos, pene, a veces una voz, distribución del pelo, la calvicie, mientras que la mujer tiene ovarios, útero, vagina, clístores, senos, distribución de pelo diferente y hormonas diferentes. Usted está en plena libertad de hacer los cambios que usted desee con su cuerpo, porque su cuerpo es suyo. Y si usted quiere, inténtelo. Eso es lo que nosotros pensamos. Lo otro podría ser interesante analizar. ¿Y por qué hay tendencias políticas que son proclives a estas pendejadas? Hay dos o tres temas que son sexuales, raciales, nacionalistas, que se le caracterizan o que asumen ciertas tendencias políticas. Por ejemplo, el control natal es de derecha, el control natal es de derecha, poblacional es de derecha. Pero a veces esa agenda de derecha, la izquierda la asume. Dice, ah, pero es que es buena, porque si los dos la asumen, los dos están equivocados, porque son posiciones políticas. Una mujer por ahí que está privando en mar y macho, es de izquierda. ¿Quién dijo que eso es de izquierda? La maternidad es de derecha, de izquierda, del centro. Entonces, politizar esa vaina del sexo está fuera de oro. Las migraciones, con la migración no hay problema, porque la concepción de las migraciones, por ejemplo, de la iglesia católica y del socialismo, es que el mundo es uno y tienen razón de pensar, porque esa es la base de ellos. Pero después vienen los intereses económicos, que cambian ese sentimiento precioso de que el mundo es uno. Entonces, siguiendo con la medicina, quiero decir que República Dominicana aparentemente está viviendo un proceso en que están judicializando la mala práctica de la medicina. Cuando un médico se equivoca, cuando un médico causa un daño, entonces viene una demanda. Ese problema yo quiero posponerlo, porque el doctor Severo Mercedes, que fue presidente del colegio, tuvo a su cargo los casos que están judicializados y en un momento hubo casi 400 casos de personas o que no están conformes o no han estado conformes con algún tipo de cirugía estética que se le ha hecho o que entienden que el médico cuando lo intervino, cuando le puso la mano, cuando lo recetó, le hizo más daño que bien. Ese es un problema que usted en un comentario no lo puede descifrar, porque es muy complejo. Otro tema que son motivos de curiosidad, algunos y otros que necesariamente requieren un estudio, es el porqué un senador que nunca sonó mucho, que fue senador y diputado, a raíz del problema del PLD, creó un movimiento en su pueblo, en Santiago, y hoy se perfila como una fuerza que podría recibir muchos inconformes del PLD y de la fuerza del pueblo y se podría convertir en un partido ya más que un movimiento que hoy se llama justicia social del señor Valentín, en que siendo Santiago el inicio de esas actividades, ya en Barahona, en Aigüey, y Miche tú oye hablar de justicia social. Ese es un tema que hoy a 27 días de las elecciones no es lo más apropiado dedicarle un estudio que sí tiene sentido, porque algo pasó, que estas personas que decidieron perder, y hace mucho que decidieron perder, PLD y fuerza del pueblo, en que como dice un escrito que nos manda alguien que dice que ellos trazaron una política que es increíble, que es ganar juntos, pero separados, eso es increíble, ganar juntos, pero separados, y eso habría que revisarlo cuando tú oyes al presidente del partido con una firmeza increíble, que se quite el PRM la idea de que va a ganar en primera vuelta, hay segunda vuelta y punto, y hay segunda vuelta, y si hay segunda vuelta, Abel Martínez, eso es lo que él tiene que decir, y no le importa el 19 en la noche meter la cabeza en un cubo de vergüenza, ¿por qué? porque él no tiene nada que perder, todavía hoy señores, hoy, 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 la primera página del litín, le trae un regalito a Danilo, interrogarán a tres exfuncionarios del gobierno de Danilo, que no se habían mencionado, Emilio Toribio, Pepín, el que sustituyó a Gonzalo como ministro de Obras Públicas, y Simón Lizardo, que Simón es el hombre que el PLD utilizó en Contraloría y en la presidencia, en Hacienda, todo el tiempo que gobernó durante los doce de Leonel y los ocho de Danilo, Simón Lizardo. Así es que, dentro de ese escenario, es que, todavía hoy, no le están dando ni siquiera un respiro al PLD, mientras Danilo grita, y acuérdense que se lo dije, ¿y qué le importa, Danilo, no tenés razón? Eso no tiene nada, nada que ver. Hoy, la prensa parece como una efeméride, que un día como hoy, se tomaron las medidas hace, en el 84, que son 40 años, que produjeron que el 25, el 24, al día siguiente, pues, tuvimos que, hubo una poblada. Para mí, ese movimiento tiene un significado especial. Primero, pertenece a algunos de los actos que el PRD sufrió, o que ocurrieron durante gobiernos del PRD. Me sirve de reflexión. A la gente, a los jóvenes, no les importa un carajo esto que voy a decir, porque los jóvenes solamente se preocupan por lo de hoy, ni siquiera por lo de mañana. Lo de ayer no les interesa. Y eso va para todos, hasta los que son bien capaces. Miren, el golpe de Bosch, el suicidio de Guzmán, la muerte del vicepresidente de Jorge Blanco, el 23 de abril del 84, el proceso contra la gestión de Jorge Blanco en el gobierno de Balaguer, la reelección que trató Hipólito Mejía, el envío de tropas a Irak, y el enjuiciamiento, mención, o lo que sea, de los principales casos de narcotráfico que ocurrieron cuando Balaguer y cuando el PLD, pero con lo que más se destacó fue con los gobiernos del PRD. Todo el mundo sabe, Florian, Aljure Barjún, Quirino, etc. Entonces, esos hechos, la prensa, porque la prensa mayoritaria de hoy son egresados de la Facultad de Periodismo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y una de las materias que más era la tesis de todito, el gobierno de Balaguer. Pero nunca pusieron en su agenda ninguno de esos puntos, puntos vitales, en que tú dices, si Quirino le hicieron capitán en el gobierno de Hipólito, ¿por qué nadie lo menciona? Hasta el oficial del Ejército Nacional, no importa. Lo importante es que el gobierno de Hipólito mandó tropas a Irak y emitió un documento en que las fuerzas de ocupación de Haití podían circular libremente sin estar sujetos a ningún tipo de acusación aquí en República Dominicana. Pero eso no importa. Porque durante mucho tiempo, las protestas que se hicieron contra el gobierno de Balaguer, quienes las llevaban a cabo era la izquierda, le hacían el trabajo, pero cuando la izquierda le hizo el 22 de abril, nadie lo señala. Que pudo haberse hasta aprovechado para no tomar las medidas. Pero ellos reprimieron. Esos son capítulos que hay que escuchar bien. Tenemos el que podría hablarse más de las afirmaciones del presidente del PLD que sigue insistiendo en que pero lo dice con una seguridad de que se va a ver segunda vuelta. Y nosotros ahorita el doctor Junior Espinosa que conoce esa materia nos va a decir algo que podría estar repitiéndose aquí en República Dominicana con respecto a las elecciones de hoy y a las elecciones que perdió Abinader cuando enfrentó a Danilo en la reelección con ese 62%. El otro tema es que vamos a hablar con el doctor Cristino del Castillo a ver si él transfiere los motivos que usó en Medio Oriente para colocar a Celia Cruz cantando una canción que da cuenta de un lío de un rebu que se armó en que uno le da a otro el otro le pega al otro el otro le pega al otro y termina con un caos y le pone nombre Zongo Borondongo Bernabé Muchilanga todo eso es el motivo de un lío que se llevó a cabo en Medio Oriente y que él lo usó como un símil de algo que no se puede descifrar en el día de hoy nosotros tenemos dos temas uno si es posible la repetición de esa situación con el tema haitiano después que se habló de los tres millones y que hasta resucitó una muerta resucitó Wallin Bruster y de eso vamos a hablar igual que que está pasando en mi país que hay tantas preguntas que hacer esos dos temas nosotros tenemos que tratarlo pero yo quisiera primero que el doctor me cuente a ver qué puede ocurrir si estuviera ocurriendo lo que pasó cuando Danilo obtuvo el 62 porque por ahí es que puede estar andando a Binader con una oposición que de antemano se sabe que no va a ganar la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!